Un médico alemán le facilitó una pista. Había descubierto en un libro antiguo un caso ocurrido hace cinco siglos en la ciudad de Múnich. Se trataba de un joven que padecía un mal parecido. Según contaba ese libro, dicho joven atendía al nombre de Andreas y le pasaba lo mismo que a Rudi. Pero en vez de con el silbido, le ocurría con la flauta. No podía dejar de tocarla. Andreas tocaba la flauta sin parar. Respiraba a través de la flauta. Comía sin quitarse la flauta de la boca. Dormía abrazado a la flauta. Roncaba con la flauta. Aunque con el paso del tiempo Andreas tocaba cada vez mejor, en su pueblo ya no podían más.